Me voy a la bailanta a tomarme unas cuantas Soy el rey de la noche y hoy salgo con la banda Voy con los muchachos pero están medio lento Yo en la cacería siempre enfocado atento Hay una morocha sola se está moviendo Quiere un cuarteto, sube un lento Que alguien saque a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Que alguien saque a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda A mi me gusta la morocha bien bonita Y mi amigo busca una rubiecita Ella quiere un cuarteto, soy violento Y si pone en reggaetón que baje lento Lento, lento, pero siempre atento Me gusta que te guste pero cero sentimientos Mi amor yo soy así, no quiero meter cuentos Pero si te digo que no te entro, yo te miento Baby yo soy el hombre que tu cuerpo necesita Yo soy el que sabe que tienes ganas Sé que te saque a tirar unos pasos Vamos paso a paso, me tomo un par de vasos Y saco, saco, saco a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Y que alguien saque a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda L-U-C-K Fontana Dímelo, reto B-M-L Rompiendo Me voy a la bailanta A tomarme una cuanta Soy el rey de la noche Y hoy salgo con la banda Voy con los muchachos Pero están medio lento Yo en la cacería Siempre enfocado, atento Hay una morocha Sola se está moviendo Quiere un cuarteto Sube un lento Que alguien saque a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Que alguien saque a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda A mí me gustan las morochas bien bonitas Y mi amigo busca una rubiecita Esa quiere un cuartetazo violento Y si ponen reggaetón que baje lento Lento, lento Pero siempre atento Me gusta que te guste Pero cero sentimientos Mi amor yo soy así No quiero meter cuentos Pero si te digo que no te entro Yo te miento Baby yo soy el hombre que tu cuerpo necesita Yo soy el que sabe que tenés ganitas Sé que te saque a tirar unos pasos Vamos paso a paso Me tomo un par de vasos Y saco, saco a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Y que alguien saque a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda L-U-C-K Fontana Y me lo rento B-M-L Rompiendo Me voy a la bailanta A tomarme unas cuantas Soy el rey de la noche Y hoy salgo con la banda Voy con los muchachos pero están medio lento Yo en la cacería siempre enfocado atento Hay una morocha sola se está moviendo Quiere un cuarteta, sube un lento Que alguien saque a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Que alguien saque a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda A mi me gusta la morocha bien bonita Y mi amigo busca una rubiecita Ella quiere un cuarteta, soy yo lento Y si pone en reggaetón que baje lento Lento, lento, pero siempre atento Me gusta que te guste pero cero sentimientos Mi amor yo soy así, no quiero meter cuentos Pero si te digo que no te entro Yo te miento Baby yo soy el hombre que tu cuerpo necesita Yo soy el que sabe que tenés ganitas Sé que te saque a tirar unos pasos Vamos paso a paso Me tomo un par de vasos Y saco, saco, saco a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Y que alguien saque a bailar a la morocha Y que alguien saque a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda L-U-C-K Y una morocha Y una morocha sola se está moviendo Tiene un cuartelazo Y un lento Que alguien saque a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Y que alguien saque a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda A mi me gustan las morochas bien bonitas Y mi amigo busca una rubiecita Esa quiere un cuartetazo violento Y si ponen reggaetón que baje lento Lento, lento, pero siempre atento Me gusta que te guste pero cero sentimientos Mi amor yo soy así No quiero meter cuentos Pero si te digo que no te entro Yo te miento Baby yo soy el hombre que tu cuerpo necesita Yo soy el que sabe que tenes ganitas Sé que te saque a tirar unos pasos Vamos paso a paso Me tomo un par de vasos Y saco, saco a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Y que alguien saque a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda L-U-C-K Montana Y me lo reto Rompiendo Me voy a la bailanta A tomarme unas cuantas Soy el rey de la noche y hoy salgo con la banda Voy con los muchachos pero están medio lento Yo en la cacería siempre enfocado atento Hay una morocha sola se está moviendo Quiere un cuartetazo violento Que alguien Pensa que a bailar a la morocha que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Que alguien se hacía bailar a la morocha que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda A mi me gustan las morochas bien bonitas Y mi amigo busca una rubiecita Ella quiere un cuartetazo violento Y si pone en reggaetón que baje lento Lento, lento, pero siempre atento Me gusta que te guste pero cero sentimientos Mi amor yo soy así, no quiero meter cuentos Pero si te digo que no te entro, yo te miento Baby yo soy el hombre que tu cuerpo necesita Yo soy el que sabe que tienes ganitas Sé que te saqué a tirar unos pasos Vamos paso a paso, me tomo un par de vasos Y saco, saco a bailar a la morocha que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Y que alguien saque a bailar a la morocha que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda L-U-C-K Fontana Y me lo rento B-M-L B-M-L Me voy a la bailanta a tomarme una cuanta Soy el rey de la noche y hoy salgo con la banda Voy con los muchachos pero están medio lento Yo en la cacería siempre enfocado atento Hay una morocha sola se está moviendo Quiere un cuartelazo violento Que alguien saque a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Que alguien saque a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda A mi me gustan las morochas bien bonitas Y mi amigo busca una rubiecita Ella quiere un cuartelazo violento Y si pone en reggaetón que baje lento Lento, lento pero siempre atento Me gusta que te guste pero cero sentimientos Mi amor yo soy así No quiero meter cuento Pero si te digo que no te entro Yo te miento Baby yo soy el hombre que tu cuerpo necesita Yo soy el que sabe que tenes ganitas De que te saque a tirar unos pasos Vamos paso a paso Me tomo un par de vasos Y saco, saco a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Y que alguien saque a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!